Hasta donde yo tengo entendido son dos plataformas las que están participando en el tema. Nosotros siempre buscaremos que haya un mejor servicio en el tema de los estacionómetros virtuales. Hay una situación muy en específico que nosotros comentábamos con la misma dirección de finanzas del municipio. El pasado domingo 14 de enero, el gobierno municipal de Durango publicó la licitación para operar el servicio de estacionómetros virtuales. Tras confirmarse la noticia, el regidor del PRI, Humberto Santana, informó que además de Blinkey, hay otra empresa participando en la licitación. El tema de que no nada más fuera virtual, sino que también hubiera puntos de venta donde se pudiera comprar tiempo para los estacionómetros. Ellos dicen que hay como 150 y tantos puntos donde se puede cargar parquímetros sin necesidad de la aplicación. Y les comentábamos nosotros que fuera muy interesante que pusieran los listados de los establecimientos en los mismos cartelones que hay en los diferentes puntos en el centro histórico. Entonces ellos haciendo caso ya sea la licitación que ganara, o sea cualquiera de las plataformas que ganara que tuvieran esa atención para con la ciudadanía. La demanda de la población se centra en que este servicio opere además con espacios físicos para las personas que no pueden operarlo a través de la aplicación, además de que haya más centros de pago. Porque si hay mucha gente que viene al centro histórico y que no tiene acceso a los medios digitales y o adultos mayores que no saben moverle al tema del teléfono, donde sí será importante y es muy importante el tema de poder tener un punto de venta cercano para que puedan ellos pagar de manera personal. Con imágenes y edición de Rogelio Castañeda en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.